Cuando te conocí, supe lo difícil que sería nuestro amor Pero decidí arriesgarlo todo por ti Porque cuando el amor es verdadero, nada ni nadie lo detiene En el 2021, estilo y calidad, la onda Yo era muy pobrecito cuando te conocí Y fue mi tallercito donde te hice mujer Él solito sabe que te quiero mi amor Él solito sabe que te quiero mi amor Pasó mucho tiempo, mi plata conté Solo con mis manos yo trabajé Solo con la muerte me podrán quitar Yo era muy pobrecito cuando te conocí Me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Y no tú lo esperabas, ¿no? ¡Ja, ja! Y como tenía que ser Armando Chauca La Mafia Studios ¡Globaldivo! Con sabor Con sabor Solo para ti